Oración con los Arcángeles, en la voz Alma Gutiérrez Tener amor es soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará, y ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y las profecías son cosas imperfectas, que llegarán a su fin cuando venga lo perfecto.